Bien, nada más. Vean esos trenes que vienen ahí. Andy, son máquinas solas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. todo parece indicar que van para Manzanillo a ver, siguen derecho no, ya se brincaron en Irapuato sobre mis compitas del sur ahí están totalmente internadas en la vía de Irapuato pues bien, ese fue un concepto de máquinas solas rumbo a Irapuato está extraño porque ayer llegaron máquinas solas de Irapuato y ahí van máquinas solas a Irapuato o sea, no comprendo a veces la logística de Ferromex en fin, ahí quedó el dato bye bye gracias 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 gracias